Ay, doctor, estoy mal de los riñones. Ah, ok, tome asiento. Doctora, pero atiéndome que estoy mal de dolor, estoy mal. Mire, cálmese, que yo a usted no le dije que tenía que tener dolor hoy. Usted tenía que ver otro día para que le duela, ¿verdad? Porque yo estoy viendo videos, usted tenía que pensar eso antes. Así que cálmese, cuando yo ve a mi video, yo lo atiendo a usted, ¿ok? Pero, ¿para qué ustedes están los doctores aquí? Susten el teléfono y pongan más atención. Yo tengo un dolor que no aguanto si me muero, que es para suya. Porque para qué ustedes le pagan, es para tenerlo a los pacientes. Mire, señor, ¿y qué es usted que cree que usted es para hablar así? Téngase mucho cuidado conmigo. ¿O acaso fue usted que estudió durante nueve años en la universidad y pasó todo este trabajo que yo pasé? No, ¿verdad? Que fui yo. Entonces, usted se va a quedar calladito, hace silencio y espere que yo termine de ver mis videos para ya atenderlo, ¿ok? Ven, así mismo, más le vale que se quede tranquilo y que haga silencio. Porque esta gente sí pone, Dios mío. Ha 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 ¡Gracias!